Vas a utilizar sombras, ya sea algunas que no ocupes o si las ocupas pues las vas a tener que romper, vaselina que la consigues en la farmacia, un recipiente donde podamos mezclar y palillos. En el recipiente vamos a poner un poco de vaselina, es muy importante que sea menos vaselina y más sombras, así que le vas calculando. Yo voy a romper mi sombra y mi delineador va a ser negro, entonces voy a empezar a mezclar, recuerda que es bien importante que sea más sombra que vaselina. Voy a utilizar un poco de polvo traslúcido o polvo compacto, yo no tengo polvo traslúcido en polvito, tuve que romper un cachito de mi polvo y le voy a poner y lo voy a mezclar súper 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 bien. Y listo, como ves pinta bastante bien y te dura muchísimo y no se corre. Ahora vamos a hacer un bálsamo labial permanente, vamos a utilizar la misma vaselina, un recipiente y ponemos la cantidad que quieras, si quieres llenar el recipiente no hay problema. También vamos a utilizar un colorante comestible, yo lo quiero rosita, todo el color que quieras, incluso puedes combinar colores. Lo mezclas súper bien y listo, queda súper padre y creo que te dura todo el día. Tanto el delineador en gel como el bálsamo labial, mételo al refrigerador 20 minutos que va a quedar listo para que lo utilices. Muchas gracias por ver este video, te mando un beso. Bye!